Felices 88 años Acción Católica Argentina. Se me vienen a la mente mis aspirantes, mis prejus, mis amigos de la parroquia, mis amigos del diosesano, mis amigos del nacional y un montón de recuerdos que he vivido y he compartido a lo largo de estos años en la Acción Católica Argentina. Que los años que vienen nos encuentren siendo misión en este país, siendo misión en esta tierra, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Para que cuando digamos alabado sea Jesucristo, no sea solamente un grito, sino una expresión de nuestro amor por Cristo, por el Evangelio y por su pueblo. Alabado sea Jesucristo.